El mapa de los andaluces por el mundo no ha dejado de evolucionar en una década. Ya son más de 292.000 los andaluces que residen en el extranjero. Se trata de un 70% más que en el año 2009, según los datos que ha publicado el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Málaga es la provincia con mayor tasa de turismo internacional, con el 22,4%. El número de personas con nacionalidad española que, residiendo en el extranjero, decidió registrarse en algún municipio andaluz, ha crecido en el último año un 5,7%, llegando a ser más de 16.700. Atendiendo a los continentes y a los países en los que residen estos ciudadanos andaluces, la mayoría se concentra en Europa y América del Sur.